Antes de empezar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones Te invitaré al servidor de Discord Pokémon GO Hack Se maneja toda la información relacionada con el juego Entre ellas sorteos, raid, coordenadas y más Ahora si, entra el video Que tal gente de Youtube, bienvenido nuevamente aquí al canal Otro video sobre Pokémon GO Y como dice el título, si les traigo la última versión de Pokémon Expresso Y aparte vamos a probar lo que es la beta que hay en el momento Con las nuevas características que aún no han sido lanzadas en la aplicación oficial Antes que nada agradecer a mi compañero y suscriptor DayanMCE, que es el que aparece aquí en pantalla El adquirió lo que es CertTester de la aplicación Pokémon Expresso Es decir, pagó la membresía como tal Y pues me contactó y me obsequió dicha beta para poderla mostrar a todos ustedes aquí en el canal Entonces un saludo para usted desde Colombia Entonces ahora si, vamos a empezar Se van a ir a la descripción del video Va a quedar lo que es la página oficial de lo que es el mod Expresso De lo que sería el Discord donde aparece para descargarla Como ven pues estamos hablando de la versión 1.77.0 Ok Sin embargo, había gente que me había dicho en los videos anteriores Que pues yo no tenía el Discord para descargarla y demás Entonces yo voy a descargar esta versión beta Y la vamos, la voy a subir, perdón, a lo que es Mediafire Para que les quede mucho más fácil la descarga ¿De acuerdo? Una vez ya lo tengan descargado, instalado Perdón, descargado, lo vamos a instalar Inmediatamente lo vamos a ejecutar En este momento pues yo voy a ejecutar lo que es la versión beta Como ven acá aparece Pokémon Expresso beta ¿Sí? Porque es uno para tester Entonces, ¿Qué pasa con esta versión beta? ¿Qué tiene de diferente? Como pueden ver Tiene para habilitar todas las opciones Incluso la que nos dice A ver, ¿Dónde está? En de las poke paradas Instant Spin A ustedes les va a parecer bloqueada En esta versión 1.77 Porque como les digo Sería una prueba beta De lo que se viene más adelante En lo que es el mod Expresso Aquí vamos a ver con ustedes Cómo funciona acá una de las características Y que se den cuenta Que es una aplicación bastante completa Una aplicación bastante genial Y se animen a descargarla O incluso Adquirirá lo que es la membresía Del creador Para poder obtener Dicho Dicha beta pues de la aplicación ¿Vale? Entonces Va a funcionar de la siguiente manera La van a ejecutar Recuerden que tenemos que tener Permisos root Sí o sí En nuestro teléfono En caso de que al ejecutarla Les aparezca un letrero Que dice que no tienen permisos root Como el que aparece aquí en pantalla Simplemente vamos a hacer La verificación De que el Magix No nos lo esté bloqueando O lo como Tengamos root De nuestro teléfono En mi caso La mayoría es Magix Así que lo podemos ocultar Para el Pokémon GO Y lo podemos dejar activo Para el mod Expresso Entonces vamos a entrar A lo que es el Magix Como siempre El Magix En las rayas De la parte superior izquierda Presionamos Entramos donde dice Superusuario Verificamos que esté totalmente activo Con los permisos conseguidos Aquí como pueden ver En la parte de abajo ¿Ok? Entonces ya lo tenemos Con los permisos conseguidos Ahora sí lo vamos a ejecutar A tocar reiniciarlo Lo cerramos Volvemos a ejecutar Puede que les aparezca algo De superposición de pantalla Lo seleccionan Se vuelven Y ya Esta sería la interfaz Como siempre Del Pokémon Expresso Vamos a ir a lo que son Los módulos Y vamos a activar Los que mejor convengan La mayoría ya saben Cuáles son Que son los de tiros excelentes Captura instantánea Lo que es quitar El encuentro El intro Pues de cuando Ustedes van a capturar Un Pokémon Lo de los UVs En este caso Voy a activar Lo que les voy a mostrar Que sería la de las Poké paradas Vamos A esta parte Esta La moda Esa es nueva Que es como para quitar Lo que es la animación Si En este caso Pues es recién implementada Lo que es en esta versión Vamos a ver Como funciona La voy a activar Sin embargo Pues acá me vuelvo un poco Lo que es Aquí nos dice Las características Que tiene Ese nuevo módulo De acuerdo Vale Entonces vamos a activar Lo que sería eso La evolución rápida Esto lo voy a dejar así Voy a activar Otra que sería Lo que es Bloqueo De los chats De encuentros Lo vamos a activar Para mostrarles Cómo funciona Una vez ya tengamos Los módulos deseados Simplemente vamos a Darle en Start Tenemos que tener Instalada la última Versión de Pokémon GO Que estamos hablando De la 0.177.0 Vamos a hacer la verificación En la Play Store Ya sea que la tengan Instalada de APK Mirro O de acá Entonces aquí ya estoy En el Pokémon GO Como ven pues Tengo la última versión Vamos a hacer la verificación Acá y como pueden ver El a 0.177.0 Si con otra versión Diferente a esta No les va a funcionar Entonces ya lo cerramos Acá Recuerden que tenemos Que ejecutar el Pokémon GO Desde la misma Aplicación del mod Expreso En ese momento No tengo el Pokémon GO Oficial Si no estoy utilizando El PG Char De acuerdo Volvemos al Pokémon Expreso La tenemos iniciada Y vamos a dar En la Pokémon GO Para así poderles mostrar El funcionamiento Recuerden que se va a demorar Un poco aquí En lo que es cargar En este caso Como es PG Char Nos aparece aquí Lo que es la autenticación De la que hayamos ingresado Todo normal Si en la parte de abajo Donde dice De Pokémon Company Nos aparece un letrero verde Es porque Abrió con normalidad Desde el mod Expreso Si va a cargar la cuenta Y no les apareció Como en este caso Que como vieron No apareció Debemos reiniciar Lo que es El mod Expreso Quitamos Ese servicio Lo volvemos a ejecutar Y damos En la un Pokémon GO De nuevo Y hacemos la verificación Aquí no lo voy a pausar Para verificar Que se aparezca Lo que les digo De nuevo La autenticación Aquí como pueden ver En la parte de abajo Ya aparece Inyección Soxess Eso quiere decir Que ya Está corriendo El Pokémon Expreso De forma Normal Vamos a esperar Aquí a que cargue la cuenta Vale Aquí ya nos cargó Como tal Es una cuenta Como siempre Segundaria Para poderles mostrar Como ustedes pudieron ver En el modo Expreso Active lo que decía A ver Vamos a volver a verificar Porque No recuerdo Como es que es el nombre A ver los módulos Esta que dice Blog no Shiny Encuentros Si Es decir Que pasa Es como para cuando uno va a hacer un Shiny Check Sea mucho más rápido A ver Vamos a hacer la verificación Sabemos que Torchic Puede aparecer Shiny Verdad Entonces vamos a tocar en Torchic El mismo mod Expreso Me va a detectar Si es Shiny o no Si no es Shiny Inmediatamente Va a quitar el Pokémon Del mapa Por unos Segundos O minutos Vamos con el Y Como tampoco es Shiny Se desaparece Pues este Se va a desaparecer De igual manera También 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 ¿Por qué? Porque ninguno es Shiny Vamos a esperar acá un poco Y los Pokémones vuelven a salir ¿De acuerdo? Es como más que todo Como para hacer un Shiny Check Digamos más rápido En caso de que el Pokémon sea Shiny Ahí si nos va a llevar al encuentro de captura Inmediatamente Ahora si ustedes ya quieren funcionar Que funcione de forma normal Y capturar todo lo que se les atraviese Simplemente lo vamos a activar Entonces vamos a desbloquear acá Y vamos a darle donde dice Skip Inter que sería pues como para Quitar lo que sería lo de A ver les muestro Como para quitar lo que es la animación Momento de la captura del Pokémon Vamos a ver si lo tomo Porque parece que tendría que reiniciar Lo que es el mod de Expreso Vamos a ver Vamos a probar de nuevo Vale si Para que ustedes ya les funcione De forma normal Deben reiniciar lo que es el mod de Expreso Entonces vamos a hacerlo Vamos a cerrar aquí lo que es el Pokémon GO Vamos a cargar de nuevo lo que sería el módulo Vamos a finalizar acá el servicio Vamos a reiniciar lo que es el módulo En este caso voy a dejar El de quitar la animación Y voy a desactivar El de los Shining Eso es a la preferencia de cada uno Es una modalidad que aún no está activa En la versión oficial Pero como ven en la beta funciona Bastante bien Esperemos a que sea lanzado oficialmente Ok lo vamos a dejar así Vamos a probar ahora el de las Poképaras Iniciamos de nuevo Vamos a ver Vale aquí ya nos volvió a cargar Como te vamos a hacer la prueba Y esta vez ya nos va a llevar A lo que sería la animación Después nos aparece Lo que es el UV Para los que no conocen la aplicación El nivel Y demás Si Todos los tiros que nosotros hagamos Si la tenemos seleccionada Van a ser tiros excelentes Pegue Donde la bola pegue En este caso Y la captura rápida Ok Vamos al de las Poképaras Que me parece Bastante genial Es prácticamente como tener Una gocha Que seleccionamos la Poképarada Inmediatamente se sale de la animación Se va a demorar un poco En cambiar de color Pero ahí ya la tenemos tomada Si yo la volver a tomar Me parece Un error De intentarlo más tarde Como pueden ver Vamos a tomar ahora esta Pues el V también Solo la tocamos Sale de nuevo Sale de nuevo Ahora vamos a caminar un poco Mientras se actualiza Como ven me va dando la experiencia De lo que serían las Poképaradas Sin necesidad de girarlas Y aquí Como pueden ver Ya cambia De color Entonces Es una Opción bastante buena Que está siendo implementada Que espero yo Pronto salga para todos De forma oficial Ahora vamos a tomar Lo que es esta Poképarada Soltamos Solamente tocar Y como pueden ver Ya me da lo que es la experiencia De una Poképarada nueva Solamente esperar a que cambie de color Entonces que podemos hacer Podemos poner A caminar automáticamente A nuestro personaje Aquí como pueden ver Ya lo pongo a caminar automáticamente Donde dice Autoworld Y podemos pasar por varias Poképaradas Y vamos a ahorrar Lo que sería Un poco más De tiempo Entonces Eso sería Pues una opción Que yo les aconsejaría En este caso Vamos a seguir caminando Un poco hacia allá Para seguir probando La estabilidad Como pueden ver Está haciendo prueba De lo que es el P.E. Chart Que no haya podido hacer pruebas Acá en el canal Muy bien Y lo que sería El mod expreso Todo funciona bastante bien Tocamos acá Se cierra Vamos por la siguiente Se cierra Puede que tarde un poco Pero porque aún no está en beta Sí Y pues obviamente También depende mucho De mi móvil Como pueden ver Ya cambiaron de color Sigue saliendo el spawn De Pokémon Lo que es tiro excelente El UV Captura rápida El mejor mod Para Pokémon GO Que ha salido Y lo estamos disfrutando En este 2020 Algo que recomiendo bastante Que si Muchos dirán No Pero si yo no quiero volverme root O que por mi teléfono Si quieren utilizar un mod Como este Que lo mejor de todo Es que no ha sido detectado Por nada Por ahora no hay reportes De baneos Pero tampoco Quiero que se confíen Y utilicen todas esas opciones De manera Irresponsable Si La idea es que Disfruten del mod Pero correctamente Entonces vamos a tocar De nuevo a la otra Porque parada Seguimos Seguimos Ahí como pueden ver Apareciendo la misión De dar vueltas A fotodiscos Solamente que se demora Un poco el juego En asimilar Diría yo Que cuando salga Un evento Como los que ha habido De experiencia Por Poké Parada Va a ser una locura Porque solamente Yéndonos a un lugar Concurrido De buenas Poké Paradas Podremos obtener Bastante experiencia Solamente tocando En ella Será mucho más rápido Subir de nivel Como tal Y como pueden ver La aplicación Funciona Muy bien La recomiendo Bastante Recuerden que El link Va a quedar aquí En descripción Para que lo puedan Descargar Y vuelvo y repito Las opciones Que les estoy mostrando Aún no las van a tener Ustedes Pero esperemos Pronto Lleguen En serio A lo que les hice En el video de hoy No olviden dejar su like Suscribirse En la cierta Compañita de notificaciones Pero Como pueden utilizar Este mod Que está Bastante bien Y se viene Con excelentes Actualizaciones El fin de este mod También es llegar A funcionar Sin dispositivos Roteados Entonces Todo el apoyo A los desarrolladores De esta grandiosa Aplicación Como les decía No olviden dejar su like Suscribirse En la cierta Compañita de notificaciones Y nos vemos En el próximo video